Hola Collectors, ¿cómo están? Para los que no nos conocen, yo soy Daniel. Yo soy Lian. Y bueno, ya estamos en Enero, ya pensaron que ya no íbamos a regresar, pues no, ya estamos aquí otra vez. Nos tardamos, nos tomamos unos días de descanso. Sí, porque la verdad es que es mucho estrés estar con el canal, ya ven que tenemos el proyecto de las figuras, el estudio. Por si no lo han visto, el siguiente video se va a tratar sobre todas las figuras, el catálogo de figuras que hemos hecho, para que lo chequen por ahí. Y también la computadora estaba muriendo y ya ahorita está estable. Esperemos que así siga y pues esperamos que les hayan traído todo lo que querían de los reyes y a nosotros no nos trajeron nada. Si mis regalos llegaron en su casa, por favor háganmelo saber, yo voy por ellos, no se preocupen, no es cierto. Pero sí, ojalá este fin de año haya sido bueno para ustedes, que sea de muchos cambios, que haya muchas cosas nuevas este año. Nosotros seguimos aquí para ustedes y esto no se acaba porque esto es Collectors House. Y bueno, ya los extrañábamos y bueno, hoy vamos a abrir estas figuras que son de la marca Tommy Arts. Y la verdad están muy padres, quédense a ver el video. Estábamos bien emocionados, pero pues ahora sí los vamos a abrir, así que quédense y chequenlas. Pues miren, aquí está la caja, por fin llegaron. La verdad es que los queríamos hace muchísimo tiempo, desde que vimos que Toxtricity iba a tener una figura. No podíamos con la emoción. Y pues ya ven de este lado viene toda la colección completa. Al frente todas las cajas vienen con lo mismo, tienen a Sirfetch en la posición de su ataque especial. Muchas letritas japonesas. Y aquí viene la colección completa. Se puede ver ahí qué número de cajita viene cada uno, bueno, cada personaje. Y abajo de Sirfetch viene una raya blanca donde dice pues el número. Obviamente el personaje que es y el número. Pero en este caso esta caja es de Toxtricity, del Toxtricity del primer hitito, del amarillo. Lo saben por el número, por si no entienden por qué son... Japanís. Y letrados como nosotros. Y bueno, en la parte de arriba viene un arte de los Tommy normales, de la colección principal. Ajá, de los Tommy Monkho. Ajá. Pero pues la verdad la caja está muy padre y pues vamos a abrirlas con ustedes para ver cuál les gusta más. Bueno, vamos a empezar con Drizile. No vamos a ir en orden porque... pues ¿por qué no? Bueno, sí en orden pero de reversa del 5 al 1. Este es de la colección, el número 5. La verdad es que es uno de los más bonitos y uno de los que más me gusta a mí. La verdad es la evolución intermedia de Soul me gusta muchísimo. Dintelion no me gusta tanto y Soul pues meh. Pero Drizile sí me gusta muchísimo. Es como un emo, como un camaleón emo. Y después de que Cleon es un camaleón que me gusta muchísimo. Y bueno, siempre lo representan o bueno, siempre lo posan en dos patas. Que está como parado así como... tipo como cholillo así como con los brazos así enfrente. Pero me gustó muchísimo esta pose porque viene pues caminando, ¿no? Porque siempre camina así este Sobol. Ajá. Siempre va en cuatro patas. Y bueno, Drizile como no lo hemos visto en el anime no sabía cómo caminaba, si en dos o en cuatro. Pero pues parece ser que en cuatro. Sí, esperemos que sí. Sí, además que tengo la figura de Sobol que salió en el Chocoe que igual viene en sus cuatro patas. Y me encantó porque se ve como este... A escala. Ajá, se ven como la evolución, ¿ya saben? Ajá, además de que yo, mi mente loca piensa en pegarlo así como que en la pared para que se viera así como que va subiendo las paredes. Me encantaría. O los árboles, ya ven que el Sobol siempre anda huyendo de todo el mundo. Anda bien, no lloramos. Entonces tener esta habilidad de pegarse en la pared y correr o huir o desaparecer. Además ya saben que se hace invisible. Esperemos que Drizile no pierda esta habilidad porque el de Go me encanta cada que llora y se hace invisible. Pero la verdad es que la figura es muy bonita, la pose es bonita, el color verde es súper intenso, el fleco de su frente es muy bonito. La verdad es que me encanta muchísimo. Miren, y por abajo tiene obviamente su estomaguito. Y bueno, está padrísimo. La verdad me gustó muchísimo esta pose. Muchos no lo van a querer o muchos no lo quisieron porque pues ya habían salido Drizile, ¿no? Es que el World ya había salido el Tommy. Pero yo creo que vale mucho esta pose. Ajá, las personas que les gusta más la colección Tommy Art, ya saben que me hice como que más fan de esta colección. Me gustó muchísimo más este Drizile, a pesar de que tengo el Tommy también, el Scale definitivamente no. Ya saben que no me agradan mucho. Pero esta colección sí me encanta y este Drizile es perfecto. Bueno, pasemos a otro. Ahora aquí tenemos a Snom. Este Pokémon se ha hecho muy famoso porque es de estos pequeñitos que han hecho con muchos picos como Pyokumuku y Pinkurchin. No, Pirkuchin. Perdón, es que Daniel a su Pirkuchin le puso Pinkurchin. Sí, amigos, es que no podía pronunciarlo al principio cuando me decían... Es que ya ni siquiera... O sea, es que no me gusta spoilearme tanto de los Pokémon. Y cuando salió este yo no sabía cómo se llamaba y me decían, se llama Pirkuchin, Pinkurchin. Y yo pues como que nada más lo vi una vez y yo le decían... Pinkurchin. Pinkurchin, sí, eso, lo que sea. Entonces pues ya saben que estos como Pyokumuku, Pirkuchin y Snom se hicieron como que muy famosos. Pinkurchin. Y la verdad es que son muy especiales y nos agradan bastante. Estos ya tienen hasta peluches también y es la única figura porque Tommy no ha sacado figura de este Pokémon y está muy increíble. Y queda súper súper excelente con los Tommy. La verdad es que todas están a escala con los Tommy y quedan perfecto en sus colecciones. Yo sé que este sí lo van a querer porque como que se ha vuelto muy amado, ¿no? Junto con Pirkuchin. Ajá. Enseñenle las patitas de abajo. Miren, además de que tienen marcadas aquí sus cuatro puntitos, ojalá se vean. Además que tiene ahí las letritas de Tommy Arts. Es su marca de que es original, Made in China y bla, bla, bla. Y la verdad es que la figura es hermosa. Sí, está muy bonito. Aunque me hubiera gustado que sacaran un nuclear. Sí, a mí también, pero... Bueno, pero después, si no lo saca Collector's House seguramente. Exacto. Bueno, ahora seguimos con Sirfetch, amigos. Esta es la segunda figura de Sirfetch que sale de esta marca de Tommy Arts. Porque Tommy ya había sacado una. Y bueno, de Farfetch nada más hay una, amigos. Y vi un llavero. Exactamente. Pero pues la verdad es que ya hay muchas de Sirfetch. Pensamos que no iban a sacar. Y la verdad es que la Tommy Arts es la primerita. Y la Tommy no tienen mucha diferencia más que un poquito el tamaño. No, lo padre de la Tommy Arts es que se le quita el escudo. Y así como se le quita a la Tommy Arts pasada, también a este. Y este parece que está haciendo como su ataque, que es como... ¿Su asalto? Asalto. Asalto estelar. Asalto estelar. Creo que sí. Y bueno, se le quita la base, se le quita el puerro, no sé si se le quita, no me acuerdo. Creo que sí. Y el escudo sí, totalmente sí. La verdad es que no lo hemos como tratado de quitar, pero sí, me parece que sí. Pero este tiene muchísimo más detalle. Ya saben que la anterior, la Tommy Arts tenía un poco de problemas en esta parte de la frente de las cejas. Estaba un poquito medio mal pintadona. Pero esta ya viene súper perfecta. Tiene muchísimo detalle en la cara. El color de su pico es perfecto. Pues de hecho la pose es muy bonita, porque sí figura completamente su movimiento. Y está increíble el blanco de este. Ay, a mí me encanta. La verdad sí agradezco que hayan sacado a este, porque... No sé, me gusta Sirfetch'd y además me gusta más como en esta pose, ¿no? Creo que es mi pose favorita de Sirfetch'd. También se hizo muy famoso porque el Centro Pokémon sacó una colección basada completamente en ellos dos. De hecho sacaron un tráiler súper bonito donde uno es el maestro y el otro termina evolucionando porque lo derrotan y así está súper padre. Y hasta sale el decanto, ¿no? Ajá, sale el decanto con ellos entrenando y está muy bonito. Chéquenlo ahí en la página oficial de Pokémon en YouTube. Ahí está el tráiler. Y bueno, así está bien bonito. La verdad sí se lo recomendamos. Sé que muchos no lo van a creer igual porque ya habían salido figuras de él. Pero pues está padre la pose y además se le quita como su espada y su escudo, entonces está padrísimo. Además ya saben que esto es distintivo de Tommy Art, les pone movimientos más naturales y pues están muy padres las figuras. Sí, y aprovechen ahorita que están porque Tommy Art ya no sale, ya no sale y ya no lo vuelven a encontrar tal vez. Entonces sí aprovechen. Amigos, uno que muchos esperaban era Toxicity, obviamente todos queríamos ese Pokémon. Todos, todos lo necesitábamos en nuestras colecciones. Exacto, desde que vimos las filtraciones de estas estatuas extrañas en forma de Pokémon medio raritos, no sabíamos realmente cómo iban a ser. Pero pues obviamente sabían que eran lagartos. Este Toxicity es un poco diferente porque tiene un pico justo en la frente de su cara, bueno, al frente de su rostro. Todavía ni los veíamos y ya los queríamos. Sí, la verdad sí. Y todos estos picos, al ser veneno eléctrico, la verdad es que tienen un color muy bonito. Esta combinación entre el azul celeste y el morado de su cuerpo está muy padre. Además amo su forma Yayamax. Sí, la verdad es que la Yayamax está muy padre. Este también es como una salamandra, ¿no? Algo así. Pero bueno, esta figura está padrísima. Lo malo de estas es que la pintura como que está pues regular. Tiene unas partes saliditas, como unas manchitas, ¿no? Sí, de las cinco figuras de la colección, estas están un poquito menos detalladas que las demás. Además son como de otro material. Estas, bueno, los dos Toxicity y Drizile son como de un material como más plasticoso, como tipo... No sé si les tocó alguna vez como en los huevitos kinder estas figuras que eran como tipo de crayola. Ajá. Que eran así como un plástico que brillaba mucho que parecía crayola. Estos se me hacen así, pero obviamente no es crayola. Pero sí se ve como muy plástico. No se ve como las otras figuras que es como un plástico macizo. Ajá. Estas son un poco endebles. De hecho, las manos se le mueven un poco. Tienen un poco de movimiento. Elásticos. Ajá. Son elastiquillos. Pero pues la verdad es que la figura está bonita. A pesar de estos detalles de pintura, no creo que vayan a sacar otra figura de Toxicity, sinceramente. Más que la de Steel World. Igual es sí, Tommy. Igual es sí, Tommy. Pero la verdad es que estas poses son geniales. Me enamoré de ellos cuando los vi. Sí, les voy a ser sincero, ya los habíamos abierto porque nos llegaron cuatro colecciones. Entonces, una se la va a quedar Lian, una me la quedé yo, que es la que abrimos. Y tenemos dos a la venta. Si gustan, vayan a la página de Facebook, ya saben, o hasta por Instagram. Y ahí les podemos dar información. Sí, y díganos. Estamos vendiendo la colección completa porque, pues, para que se vayan todos completos. La verdad, aprovechen ahorita. Y bueno, solo nos quedan dos. Entonces, sí, pídanoslos ahí por Facebook. Sí, y pues sí, como les decíamos, la verdad es que los detalles del pecho, de la cara, hasta la pintura de sus ojos está muy bien hecha. Solamente el azul es el que se pasa un poco o le falta un poco en algunas partes, pero está muy bien hecha la figura. Ay, y me encantó, amigos. Es un poco más grande que las Tommy. O sea, tampoco es tan grande. Bueno, que las Tommy normales. Porque ahora, como por ejemplo Cinderace, que salieron un poquito más altas. Sí, están más altos. Ya están igual, exactamente igual están los Toxtricities. Ahorita hasta el final los vamos a comparar para que vean. Pero bueno, me encantaron las poses. Me encantó que sacaran figuras de estos dos súper... Sí, están muy padres. No sé, me encantaron, me encantaron. Y bueno, vamos a pasar al otro. La verdad es que están muy padres. Y bueno, ahora venimos con Toxtricity amarillo, amigos. Que es mi favorito. Yo pasé mi aventura con él en... En espada, en escudo, perdón. Y pues no sé, le tengo mucho cariño al amarillo. Sí, la verdad es que a mí me gusta muchísimo más esta forma que la azul. Son formas muy padres de este Pokémon. Pero el amarillo tiene un color como que más... Que luce muchísimo más. Como que resalta más que la azul, sí. Y el morado también es un poquito más intenso. O a lo mejor es por el color del... No, es igual. Por la diferencia de colores. Es igual. Pero pues sí, como ven, tiene algunos detalles en el pecho. Tiene algunas pasadas de morado. No sé si son los míos o si todos vengan así. En el hombro tiene una pasadita así cañón. Que le cubre, de hecho, hasta el amarillo. O sea, sí tienen algunos detalles. Pero son figuras que solamente salen una vez. Las colecciones de Tommy Art salen una vez. Y ya no volvemos a encontrarlas. Porque de hecho se descontinúan, amigos. Están padrísimas. La verdad, se las recomendamos muchísimo. Yo estoy súper, súper contento con todas. Todas me encantaron. Pero obviamente los Toxtricity más. Sobre todo este. Que les digo, pasé mi aventura con él. Y me encanta, pues sí, el resalte del amarillo con el morado, ¿no? Sí. Y además que es eléctrico y veneno. Entonces, como que le quedan perfecto estos dos colores. También el azul. Porque también hay electricidad azul. Y pues nada, me encantan. Como les digo, están del tamaño de Cinderace. De la figura Moncol. Y pues, ahorita lo comparamos. La verdad es que valen muchísimo la pena. Quedan perfecto con su colección de Tommy. Y pues ya saben que forman parte de una banda famosísima dentro del juego. Que sale al final cuando eres campeón y te festejan. Ahí junto con Relaboom y otros Pokémon. Y son increíbles. Además de que sus ataques ya saben que están basados en la forma en la que tocan la guitarra y el bajo. Y es muy padre. Y bueno, vamos ahora sí con las comparaciones, amigos. Bueno, amigos. Esperamos que se vean. Porque son blancos y en el fondo blanco. No encontramos nada para ponerles, amigos, atrás. Pero esperamos que sí se vean. Bueno, aquí tenemos a los tres Searfetch. De este lado está el Tommy Moncol. Aquí está el Tommy Arts. Del volumen anterior. Y aquí está el Tommy Arts del volumen tres. Y bueno, ustedes juzguen. Están padrísimos los tres. Aunque estos dos son más pequeñitos. Este como que tiene las proporciones un poco más grandes, ¿no? Sí, como que la cabeza. El puerro. Todo es un poquito más grande. Hasta el escudo es un poquito más grande. Aunque creo que no por mucho. Tampoco es así de uf. Le vuela una cabeza. Pero sí está un poquito más grande. Y también por la base y la pose, obviamente. Y es casi imperceptible. Pero el amarillo del Tommy Moncol es un poquito más oscuro que el de estos dos. Ajá. Y también se ve la diferencia en el puerro, ¿no? Como que este está más liso. No se le ven tanto las arruguitas. Bueno, esos como detalles en el puerro. Sí, no se le ve tanto. Y acabamos de, bueno, notar algo medio raro que no nos agradó tanto. Solo por el tamaño. Y es que el escudo del nuevo Tommy Arts no está degradado o difuminado en color. Y miren, ahí se nota. Le falta como difuminación. Miren, estos dos sí están bien difuminados. O sea, están bien mezcladitos los colores. No que acá están muy... Pues nada más aventados ahí le hicieron un triángulo y ya. Y de hecho, tienen más detalle los escudos de estos dos que el de este. Aquí se le ven las rayitas. Sobre todo a este, pero a este no. Sí, o sea, no sabemos. Pero pues si estos detalles le restan un poquito a la figura. Al final solamente es el escudo. Pero igual pueden cambiarle el escudo. A este también se le quita el escudo. Y el puerro pueden intercambiárselos a los dos. Eso es lo padre. Y pues nada, la verdad me... ¿Cuál te gusta más? Yo creo que el último. Este Tommy Arts me gusta mucho. Solo el único detalle que tengo es el del escudo. Sí, sí, no me encanta el escudo. Pero sí es mi favorito el último porque la pose es buena. Pero no crees que sea por... Que nada más me haya salido a mí. ¿Qué tal si otros salen diferente? No hemos visto. Pues la verdad es que no hemos visto que hayan hecho unboxings todavía de estas figuras. O para hacer como una comparación entre otra figura y la nuestra. Yo no he abierto los míos. Ya saben que normalmente los dejo en caja. Entonces pues igual íbamos a checar. Lo voy a abrir para ver si es el problema. Y si no, pues no importa. Le pueden cambiar el escudo con el anterior si los tienen. La pose es la que vale muchísimo la pena. Está padrísima. Porque si estos dos están como que muy normal, muy X, ¿no? Muy Pokédex. Pero este ya está más natural. La verdad, si lo posan, si lo ponen en un terrario o cuando Ash tenga el suyo. Va a quedar perfecto. Que próximamente ya se viene el capítulo, ¿eh? Por si ven Pokémon Journeys. Ya viene el capítulo de Farfetch'd. Esperemos que evolucionen porque yo sí lo quiero ver. Sí, así que no demeriten a Farfetch'd. Porque Ash va a tener uno y luego ya todos lo van a querer. Exactamente. Así que huélenle por estas figuras porque ya no va a haber. Y bueno, vamos con unas comparaciones, amigos. Y bueno, aquí están en comparación los Rezeal. El primero es el Tommy. El segundo es el Scale World. Este es el Tommy. Este es el Scale World. Y este es el Tommy Arts. Y el Tommy Arts, el último. Y pues como ven, la verdadera diferencia entre el Scale World y el Tommy no es tan grande. ¿Cómo no? La pose, uno está viendo hacia acá y uno está viendo hacia acá. O sea, están de lados contrarios. ¿Ya los viste? Sí, pero yo me refería a la variación de tamaño. No es tan grande. O sea, la pose sí es diferente. No, ni tanto tampoco. Porque las manos casi... Sí, el más pequeñito es este, después este. Y hasta el último, el Tommy Arts. La verdad es que el Tommy Arts sí está bien gigantón, amigo. O sea, no. O sea, no. Tampoco piensen que está muy grande. Está del tamaño como los Tommy. Pero sí, en proporción está un poquitito más grande. Sí, está más anchito. Está un poquito más largo. Obviamente por la pose también. Pero los colores, si vienen los tres, son exactamente iguales. De hecho, el azul no varía casi para nada. De hecho, como que el Scale World está un poco más brillante el verde, ¿no? Ajá. Solo el Tommy, obviamente también tiene un verde un poquito más mate o un poco más tenue. Ajá. No es tan luminoso como el de los otros dos. Pero las tres figuras son hermosas. Ya saben, a mí las Scale no me gustan. Pero en este caso, que Drisil es pequeño, pues no me molesta tanto. Sí, también Drisil de Scale World queda perfecto con las Tommy por si no consiguen los otros dos. Pero la verdad se los recomendamos mucho. Como les dijimos, me encantó muchísimo esta pose. Porque los otros están parados igual, como que muy normal, ¿no? Como un poco retando o como un poco, pues... Sí, me gusta mucho. Está como en batalla, pues, huyendo o algo así. Ajá. Eso me gusta más. Es muy natural. Como que este está como en batalla. Este está como que muy equis. Y este está como que caminando. Me voy. Huyo. Y pues, sí, como les dije, la verdad. Sí les recomiendo estas figuras de Drisil. El que sí definitivamente no me gusta. Ya saben que llevo peleado la vida con él. Porque el mío no se para, es Inteleon. No me gusta esa figura. Además de que está muy alta para las Tommy. Ay, amigos, ignórenlo. Ya va a salir un Inteleon que le va a gustar ya una vez. Esperemos que sí salga un Inteleon que me guste o algo. Porque ni su Giant Max me gusta. Uno disparando estaría padrísimo. Ay, no, por favor. Ay, a mí me encanta Inteleon, amigos. No le hagan caso. Me encanta cuando lo uso en batalla y dispara. Es como que siempre da certera en el blanco y me encanta. Sí, porque aparte la dice piúm piúm. Pero bueno. Cualquiera de las tres figuras es muy buena. Si ustedes coleccionan Tommy, pues la Tommy es una opción perfecta. Pero si ustedes coleccionan Tommy y quieren una variación de Drisil. La Tommy Arts es perfecta porque es una pose completamente diferente. Y bueno, ¿cuál te gusta más? El Tommy Arts, obvio. ¿Sí? Sí, ni el Tommy me gustaba tanto. Por la pose me encanta más el Tommy. Pero creo que me quedo... Creo que mi favorito es el Skate. Ay, no, amigos. Ignorenlo otra vez, por favor. Pero sí, la verdad me gusta muchísimo. Más el Tommy Arts. Es más bonito. Y sí, sí me agrada bastante. Así que si no lo tienen todavía, ya saben, tenemos dos colecciones para venta. Así que vayan a nuestro Facebook. Y bueno, ya vamos a pasar a otro. Y bueno, ahora sí, amigos. Ya los pusimos todos juntitos. Pusimos a Cinderace para que vean que los Toxtricities están incluso un poquito más abajito que las orejas, bueno, que las puntas de las orejas de Cinderace, o sea, están del mismo tamaño. La verdad, quedan perfectos con su colección. Ya vieron que el tamaño Tommy, bueno, el tamaño Tommy de un Monkong normal es como este... Grookey. Grookey, o sea, es un poco más chaparrito. Los Toxtricities son tantitito más altos, pero está bien porque son un Pokémon así como que más grandes, ¿no? Más apantallantes. Y bueno. El Snom queda perfecto, ya ven, queda más o menos, pues, no obviamente a la altura de Grookey, pero queda perfecto en una colección Tommy porque en anchura y en, pues, su largo queda perfecto con esta colección. De hecho, por ahí hay una figura de algún otro... Ah, Groobin, es más o menos del mismo tamaño. Entonces, pues, no hay ningún problema con esta figura. No hay ningún problema con la variación de tamaños entre Tommy Arts y Tommy. Si ustedes quieren unir estas figuras a su colección de Tommy, pues, queda perfecto. Bueno, de esta colección, porque algunos Tommy Arts luego los hacen muy grandes. Pero esta está perfecta, todas las de... Todos estos volúmenes que han sacado el 1, el 2 y el 3 de Galar, quedan perfectas con las Tommy, se las recomendamos demasiado. Ya saben que tenemos dos disponibles por si alguien los quiere. Vendemos toda la colección completa, mándenos un mensaje por Facebook. Y valen muchísimo la pena, yo quedé súper, súper, súper contento con ellas. Sí, no se lo pueden perder. Ya saben que también tenemos otros videos de Tommy Arts, ahí donde está Melmetal, que también les mostramos algunas variaciones de tamaño, porque el Melmetal es más o menos como súper o casi precise. Entonces, pues, chequenlo todos nuestros videos. Cuéntenos cuál de estas figuras es la que más les gustó. La verdad es que yo sé que todos esperábamos a Toxtricity y a Snom, porque muchos quieren a Snom. Y les vamos a enseñar algo que acabamos de terminar, que está increíble. Miren qué tenemos aquí, amigos. Una gorda. Ay, no, no se ve. Una señora gorda. Está muy enfrente. Se ve padrísimo, ¿eh? Miren nomás. Pues nos aventamos un Dracovic. Es la nueva adquisición del estudio. Para que vayan a checar todo nuestro catálogo de figuras que tenemos. Estos van a ser los nuevos, los fósiles. Vamos a empezar obviamente con Dracovic, porque ha sido algo complicado. Y bueno, este lo hicimos tipo super size. Entonces, sí está un poco grandecito, ¿eh? Sí, sí les vuela una cabezota. Pero además, pues, está muy padre. Es un Pokémon muy padre. Y ahora que lo tiene Ash, pues, va a ser la forma de todo el mundo. Todo el mundo lo va a creer. Así que igual, si ustedes quieren, pueden mandarnos mensaje ahí al canal. O busquen nuestro estudio en Instagram. Y, pues, los estaremos atendiendo por ahí. Y bueno, amigos, eso fue todo. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que tenemos cuenta de... Paypal. Paypal, aquí se los vamos a dejar. Por si gustan, apoyarnos. La verdad, nos harían un super, super, super favor. Porque, pues, apoyarían al canal para que sigamos creciendo. Y para que sigamos comprando. Pues, no sé, necesitamos una base nueva. Más luces, porque... Y figuras nuevas, amigos. Porque ya casi no tenemos. Entonces, pues, ya saben, nos pueden apoyar. Ya saben que estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Siempre les resolvemos sus dudas. Siempre estamos para ayudarlos o apoyarlos. Así que síganos. No nos abandonen. Va a haber videos todavía muchísimo tiempo más. Esperamos que esto crezca y nos ayude a crecer muchísimo este año. Y, pues, a ustedes también. Y, pues, así hacemos sorteos más seguido, tal vez. Podríamos traerles como sorteos cada seis meses, cada tres meses, tal vez. Depende, pues, y el presupuesto, amigos. Así que apóyenos ahí abajo en nuestra cuenta de Paypal. Todavía tenemos dos sets de Galar disponibles para que los compren. La verdad, valen muchísimo la pena. A mí me encantaron. ¿Cuánto le pones a las figuras de calificación? A mí la verdad es que todas me gustaron. Les pondría un nueve, yo creo, por los detalles de pintura nada más. Pero todas son perfectas. Por cierto, le mandamos saludos a nuestra amiga Paris, que nos donó 50 pesitos. Muchas gracias, amiga. Te mandamos muchos saludos. Poniendo el ejemplo. Sí. Entonces, ya saben, apóyenos. Seguimos con ustedes. Los queremos muchísimo. Agradecemos muchísimo que estén en cada uno de los en vivos que hacemos. O, bueno, de los chats que hacemos en vivo para ustedes. Porque no todo el tiempo podemos estar ahí. Pero los queremos mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Los queremos mucho. Bye. 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 Gracias por ver el video.